¿Qué tal mis amigos? Les saluda a su amigo Rodrigo Santos. En esta ocasión nos encontramos aquí en una parte que se llama El Ojito. Es acá por la sierra de la belleza Chihuahua, se puede decir. Quiero mostrarles aquí por qué se llama El Ojito y también para aclarar un asunto ahí que mucha gente me dice es que ¿cómo crees? ¿cómo piensas tú que va a brotar agua entre las montañas? Si se fijan allá a lo lejos, pues se supone que estamos aquí en la montaña, estamos arriba. Entonces el agua nace de aquí y yo cuando les he dicho que nace agua en las montañas es porque yo lo he visto, yo lo he vivido y yo lo conozco. En esta ocasión vamos a presentarles aquí lo que es el ojo de agua, esto se le llama aquí, donde brotan, no sé cómo es la palabra, para que vean que sí, que sí es verdad, que sí nace agua en las montañas, no nomás en las profundidades. Les voy a hacer una panorámica, miren aquí, cuidando que no salga lo que es el dedo porque ya lo cometió mucho el error. Vamos a enfocar ahí lo que es donde estamos nosotros. Miren, estamos aquí arriba de las montañas, se ve luego luego a lo lejos que se ven los cerros, está hacia abajo, aquí estoy enfocando hacia lo que es un arroyo, un arroyo muy grande por cierto. Ahorita hace un poco de aire, se está soltando el aire, está haciendo interferencia aquí. Pero bueno, a lo que yo vengo a mostrarles es que sí existe el agua donde yo les dije. Miren, vamos a caminar aquí poquito, cuidando que hay muchas piedras aquí. Esto lo acercaron hace bastante tiempo, por mí o por las vacas. Está acercado aquí, tiene, bueno, ahorita ya le quitaron la puerta. La puerta, miren, vamos a hacernos para este lado. Miren, esto es lo que les quiero mostrar. Aquí no vamos a meter lo que es el agua, bueno, cuidado. Este es el ojo de agua. Aquí se supone que está saliendo de por las grietas, por las grietas de la misma cantera. Todo esto es una piedra cantera. Entonces aquí es donde se alimenta, bueno, vamos a decirlo así. De aquí sale el agua a unas canoas, o pilas se puede decir. Vamos a mostrarlo por acá. Y aquí es donde beben las vacas o algunos otros animales, caballos, becerros. Entonces aquí pues igual la gente lo hizo con el fin de que el agua siempre estuviera aquí presente. Y si se fijan, esta es pura cantera. Es una sola piedra grandotota. Entonces aquí vienen los caballos, aquí vienen los animales que tienen por aquí. Y el agua pues siempre va a estar circulando. De hecho aquí hay unas, bueno, el agua como pueden ver ahí se está moviendo, está caminando. Siempre está circulando. Esta es agua pura, bueno, esta agua ya no se puede beber, pero para los animales pues sí. Pero lo que le quiero demostrar es que aquí, miren, vamos a tomar aquí. El agua entra por esa manguera y se va hacia más abajo por pura gravedad. Entonces allá abajo, vamos a echar una vista por allá para que vean que también hay más agua por allá de la misma que sale aquí. Y ya les digo, es una, es un ojo de agua. Mira, vamos a mostrarlo otra vez porque pues que la gente está escéptica. Dice, no, no es cierto, no, no puede ser que el agua nazca de entre las montañas. Aquí está el ojo de agua, acá está lo que es el cerro y pues allá están los demás cerros. Aquí hay muchos encinos, miren, es una panorámica. Vamos a ir hacia allá abajo donde hay una, como se dice, un poquito más agua. Vamos a ver cómo se observa por allá. Vamos a ver cómo se observa por allá. Vamos a ver qué es lo que se hace. Bueno, ya les digo, vamos a hacia aquí el lugar. Está un poco empinado aquí el terreno. Vamos a tratar de caminar con cuidado porque aquí sí un resbalón y... Y entonces sí vamos a batallar hasta para levantarnos. Muchas piedras sueltas aquí. Vamos a seguir caminando. Vamos a ponerle un poco de pausa para no hacerlo tan largo. Porque sí está un poco retirado. Vamos a... A seguir caminando. O bueno, igual le ponemos pausa. Miren ahí, no sé si alcanzan a ver ese caballo. Yo creo que viene a tomar agua. Aquí arriba. Sí, ya nos vio. Pero bueno, no, no pasa nada. Yo creo que el camino lo puedo cortar por aquí para no molestar o no ser pegados al cerco. Estos cercos viejos ya. De pura piedra. Miren, aquí está la sombra del encino muy... Muy suave. Lo bueno de ahorita es que todavía no salen las víboras. De aquí puedo caminar tranquilo por la vía del cerco. Sin el temor de que va a salir una víbora a morder por ahí. Bueno, miren, aquí seguimos descendiendo. Ahí está el caballo. El caballo se ve así como un color blanco. Pues pudiera decirse blanco. No sé cómo le puedan decir los expertos en caballos. Porque son algunos colores que tienen su nombre. Miren nomás. Una chulada el caballo. No sé. Pues no se espanta ni nada. Les parece que es mansito. Miren, esto es lo que les decía ahorita. Vamos a enfocar también aquí. Esto es una sola piedra. Es una piedra cantera. Si se fijan, todo es una piedra. Por eso el agua sale. Busca una salida y por eso tiene presión. No mucha que digamos. No sale tampoco como si fuera un géiser. Pero pues para no morirse de sed acá en las montañas. Es una chulada. Vamos a seguir descendiendo. Creo que es por aquí el camino. Bueno, vamos pegados al cerco otra vez. Miren, no me voy a enfocar a mí mismo. Porque estoy viendo el terreno para caminar bien. Y evitar un resbalón. Yo creo que ya les había comentado que anduve haciendo cercos de este tipo. Cercos de piedra. Muy pesado, por cierto. Bueno, vamos a cortar un poco el video. Vamos a poner pausa porque aquí se están llegando rachas de viento muy fuertes. Vamos a pausar. Vamos a pausarlo. Pero aquí seguimos. Sigo, 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 sigo con ustedes. Bueno, pues aquí andamos. Miren. Aquí me topé. Este no lo había visto. Es un papalote. Esos, a ver, no sé si alcanzaron ahí. Ah, sí, está. Es un papalote esos de viento, pues. Y luego una pila. Esta pila no la había visto. Y pues se ve muy suave, miren. Esta pila, yo me imagino que así como saca agua, la avienta, la avienta hacia allá, hacia, bueno, hasta aquel lugar. Tiene que subir. Porque, pues, igual, no, no, no creo que si está saliendo agua tenga que aventarla para abajo, pues para abajo se va sola. Yo no más conocía esas pilas. Aquí fue donde nos bañamos, bueno, hace como 10 años más o menos que anduve por aquí. Vamos a ver si tienen agua. Esta misma agua es la que baja de por allá. De allá donde vamos ahorita. Bueno, esta agua así está un poco sucia ahora. Yo creo que es por el aire o igual no hay tantos animales por aquí. Pero bueno, ese es el rollo, miren. Aquí lo que vean, que también hay algunas, bueno, aparte de lama y todo eso, alguna vegetación. Así como esa pitaya que está ahí. Bueno, así lo decimos aquí. Nopales, encinos. La mayoría son encinos porque ya estamos en la sierra. Más arriba están los pinos. Pero ahorita no vamos a ir para allá. Ahorita nomás vamos a llegar hasta aquí. Pero quiero que vean esta, pues esta pila, no sé. No, no, no la había visto. Aquí se ve que prenden la bomba, le echan agua ahí. Y vámonos para arriba del agua. Vamos a ver qué tan profunda está. Nomás vamos a asomarnos así leve porque, aunque no lo crean, es propiedad privada. Y no queremos meternos en problemas. Aunque pues nos conocen la gente aquí. No, sí está, sí está profunda. Está, está muy helada. Están a espachar un chapuzón ahorita con este calorón. Porque, aunque está haciendo aire, está caluroso. Y pues vean, qué suave, qué suave se ve. No sé, a ver, vamos a ver. ¿Cómo se ve aquí? Sí, pues ahí está, miren. Esa es la pila que se llena con ese papalote que está allá arriba. Aquí no, a ver si les alcanza a ver bien. Ya no, todo está. Vamos a echar un vistazo nada más, ya por último, para terminar el video. Hacia allá abajo. Bueno, yo creo que me voy a ir hacia aquel rumbo. Para que vean qué tan empinado está. Porque pues la verdad sí está. Si venimos de aquel punto, es que nos vinimos por allá. Ya es más seguro, está más limpio por aquel lado que por aquí. Y aparte que ahí están los cercos, es mucha... Está muy empinado. Y miren nada más. Vamos a observar ya no más por aquel rumbo. Vamos a subir por aquí. Ya no más para que vean dónde andamos por acá. Entre los encinos. Y vean qué. Está muy empinado por ahí. Aquí hay mucha leña, por cierto. Vamos a echar un vistazo por acá. A ver si no hace mucho aire. Bueno, ahí está el aire. Vamos a ver. Porque aquí está. Hay un rancho ahí abajo. Pero no queremos bajar hasta allá porque está muy pesada la subida. Yo creo que hasta aquí llegamos. Miren nada más esta panorámica. Miren. Vamos a voltearlo por acá. Así. Vean, este es un pedazo de la sierra. Bueno, ya empezó a resierre el aire. Pero miren, de eso se trata. Vean nada más qué chula. Este es el papelote. Los cercos. Y pues no. En la mañana no está haciendo aire. Por eso vine a este lugar. Pero aquí está muy fuerte. Vamos a parar este video. Yo creo que ya con esto se enteran de que sí hay agua por acá. Que sí existe en las montañas. Como les digo, no. Es el agua sale. No nomás sale en los arroyos. El agua sale. Pues sale de donde tiene que salir. Me refiero a que el agua busca salida. Y pues bueno, ya nos extendimos un poco con este video. Espero que les haya gustado. Les encargo pues un like. Una compartida. Si les gustó bastante o algo, no sé. Y pues ayudar a crecer aquí a la comunidad. Y como siempre, miren. Me despido aquí con una panorámica. Aquí se ve, miren. Nada más. Es una parte. Es una parte. Sierra. Bueno. Bueno, esto termina el video. Saludos a todos. Vamos a grabar ahorita como quiera lo que es la carretera, la bajada ya. Pero eso será en otro video. Espero que estén bien. Saludos a los amigos Rodrigo Santos. Cuídense mucho. No olviden compartir. Dar like. Activar la campanita. Y pues. Nos vemos en otro video. Saludos.